Bueno, buenos días con todos los televidentes y sus prestigiosas canales y emisoras. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido el día 23 de febrero, tuvimos una elección, no, el 18 de febrero, de repente fue un error del comité electoral anterior que fue... ha habido un error, es de cierto modo generalizado de todos, pero el procedimiento se ha llevado de mal, de error en error. El secretario general anterior tenía que convocar el día 22 de enero del 2018 las elecciones, o sea, para las elecciones. Él convocó todavía para el día 2 de febrero, y ahí empieza a violarlo el estatuto. El estatuto dice un mes antes, y un mes antes es el día 22 de enero. Entonces las elecciones tenían que ser el día 22 de febrero, y se hizo el 18 de febrero. El comité electoral violó el estado del segundo paso. El tercer paso es donde dice 5 días dar cuenta al Ministerio de Trabajo y a la Municipalidad, y lo dieron casi a 10 días. Son tres errores garrafales que el ministerio ha declarado improcedente en la inscripción del señor Daniel Quispe. ¿Ahora qué va a pasar? Ahora estamos convocando, de acuerdo al estatuto, recopilando ya, como dice, todo lo perdido. Hemos convocado a elecciones del comité electoral con un 25% que indica el estatuto, en el artículo 17, y el código civil en el artículo 85. ¿Y para cuándo se llega a las elecciones? Ahorita en las elecciones ya tenemos un programa, ya tenemos dos listas de candidatos, se ha llevado todo el proceso, se está llevando, y las elecciones generales va a ser el día 20 de julio del presente año. ¿Y qué es la segunda lista? La segunda lista es este... ¿Donato? No, no, no está participando el señor Donato porque no se ha presentado. De acuerdo al estatuto está impedido. Entonces, se han presentado el señor Daniel Continúa en Carrera y el señor Jesús Mauricio Chacón. Los dos están liderando las dos listas. La segunda es el Daniel Quispe, la primera es el señor Mauricio Chacón. Entonces, creo que los dos tienen ya experiencia en el tema, han manejado ya varios años, conocen bien, se supone que van o deben, están dispuestos a conducir el sindicato por estos dos años que vienen para enfrentar todas nuestras defensas laborales. ¿Al no tener ustedes representatividad, de qué forma están siendo afectados? En muchas cosas. Primero, estamos perdiendo, tenemos pendiente del año 2014 un pliego petitorio que está ventilándose en el arbitraje en Lima. Eso estamos prácticamente casi abandonando. Pero ojalá si ese nombre se va a rescatar todo, continuar, porque ya está en la cuarta sala laboral de Lima. Claro, ahora último también han tenido, creo, una protesta. Ahora también el pliego de este presente año se está quedando así en nada, porque no tenemos representación. Pero pensamos rescatarlo. No se nos va, si lo rescatamos desde el 20 de elecciones, el día que continúa la semana hábil, se va a tener que continuar ya. Y todo lo que, ahorita nos están mutilando las vacaciones adicionales referentes a los domingos. Ya desde febrero vienen, creo, como quien dice, en febrero se venció el mandato del señor Donaldo, ahí ya empezaba a cortar los domingos de los trabajadores. No se les está pagando la remuneración en vacaciones, en lo que concierne a los domingos dobles. En ese error ya viene ya seis meses quitándose ese derecho. Pero todo queda en la espera de solucionar nosotros mismos. Porque es un problema del sindicato y el sindicato cuando está unido, todo es posible.